¡Gracias por ver el video! ¿Qué hace ahí, Luciana? No sé. ¿Y quién la arregló así? No tengo ni idea. No, 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 no. No importa. La gente está encantada. ¡Luciana! 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 ¡Oscar! ¿Puedes ir por Luciana, por favor? ¡Luciana! 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 Y que este evento se lo debemos a ustedes. Así es. Yo les pedí que la arreglaran y que la trajeran. Ay, qué bueno eres, cuñadito. Sí, cuñadita. Esto es de lo más ridículo. Bueno. Rodrigo, ¿no vas a hacer nada? Bueno, ¿qué quieres que haga? De verdad. Eso estaba fuera del programa. Lo mejor es dejarlo pasar. Será peor si lo hacemos evidente. ¿Qué tiene que hacer aquí la doméstica, vestida de Cenicienta, eh? ¡Dime! Por favor, Gala. ¡Discreción! ¡Vueltame! Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? Ven. Hanna, ¿a dónde me llevas? Ay, Patito, vas a ver que esto es muy bueno para ti y para todos. Ándale. Gracias, señor. Ahora, Luciana, lleva a Patito esta sombrera. Luciana. ¿Vamos? ¡Bien ha hecho, Patricio! ¡Bienvenido a tu mundo! ¡Bravo, Patito! ¡Bravo, Patito! ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Patito! ¡Bravo, Patito! Si supieran quién es, pero se ve hermosa, eh. Y tú eres un príncipe. Gracias, gracias. Y después de la espléndida aparición de la señorita, acaba de aclarar que ella no es la nueva imagen de nuestras campañas publicitarias. Obvio. Es alguien mucho más importante, pues su presencia y apoyo han sido definitivas para que hoy podamos compartir una gran alegría. Tener de nuevo entre nosotros a nuestro querido hijo, Patricio. Y quien sí es la nueva imagen de nuestras campañas publicitarias, es una de nuestras más destacadas modelos internacionales. Con ustedes, María Checova. Paren, las fotos son para los señores Torreslanda. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasó, cuñada? Según yo sigo siendo un señor Torreslanda. Sí, tú... Mi amor, mi amor. Cuidado, no vayas a cometer una torpeza. Cálmate. Ya no me vas a sentarte. Parece una modelo, ¿verdad? De hecho, parece que es la nueva imagen corporativa del consorcio. Ay, por favor. ¿Qué no se dan cuenta que es una equivocación? Gala, ya, por favor. Mira, mi amor, ahí están los García Cornejo. Vamos a saludarlos. Ve tú, yo no estoy de humor. Bueno. Gala, por Dios, venimos a pasarla bien. Sí, ya vi. Te acompaña a saludar, vamos. Vamos. Ay, sonríe, mi amor. Mira, ya. Mira, ya. Rodrigo. Estoy muy feliz. O sea, es el gusto que me dé escucharte decir eso. O sea, es que no podría estar de otro modo. Oye, ¿viste qué hermosa sabe Luciana? Sí. La verdad es que está bellísima. Esto ya es demasiado. ¡Estúpido! Mira lo que me hiciste. Perdón, perdón, señorita. Le juro que... No, me jures nada. Eres un inacto. Ya. Calma, por favor. Calma, calma. Ya, tranquila. Vamos a salvarnos. Ya. ¡Cállate, idiota! No, no puede ser. Recojan aquí o algo, se van a cortar. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa? ¿Por qué Rodrigo no abre el baile? Rodrigo, abre el baile. No te preocupes, papá. 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 Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver a ti que es tu amor sincero Antes que te quiera más Te ves hermosa, Luciana Gracias No sabes con qué ansiedad te estaba esperando Patricio Y por poco hoy no llego No, no podías hacer eso No, y menos después del esfuerzo de la señorita Jana La señorita Melissa, Mati No podía fallarles Y menos al joven Patricio Yo también te estaba esperando Te estaba esperando lleno de ansiedad Quería verte Y cuando hiciste tu entrada maravillosa Me quedé sin palabras Es tan hermosa, Luciana ¿Cuántas humillaciones más, eh? Gala Aquí te quedas hasta que acabe el baile Siéntate por favor Siéntate Con permiso Luciana No se ve que bailabas tan bien Te felicito Luciana Luciana Una foto, una foto, una foto Luciana 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 Una foto, una foto Una foto, una foto Una foto, una foto Gala, Gala ¿Qué te pasa? ¡Eres un estúpido! ¡Suélteme! ¡En seguridad, sáquenlo! Oiga, suéltelo, que no está haciendo nada malo. Ahorita regreso, joven. Ya suélteme, ya me voy, hombre. Oye, no, espérate, no te vayas. ¿Tú conoces a Luciana? No, yo aquí no conozco a nadie. Pues entonces para afuera. Ya me estoy yendo, ¿qué no ve? ¡No me toque! ¡Pues apúrese! No se preocupe, señorita, ellos están haciendo su trabajo nomás. A mí me voy. Con permiso. Con permiso. ¿Lorenzo? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, hermano! ¿Por qué Luciana? Nosotros pasando penurias y tú aquí dándote la gran vida, ¿no? Ahora entiendo por qué no llamabas, ahora entiendo por qué nos abandonaste. De seguro te vendiste un recachón de esos. ¡Lorenzo! ¡Me estás ofendiendo! ¡Mírate, Luciana! ¡Míratelo más! ¿Para eso te saliste de la casa? ¿Para eso te viniste? Nosotros allá pensándote sola, sufriendo. Tú no sabes lo que ha pasado desde que llegué a la capital, te he extrañado a ti, a mi mamá, a mi niño, pero esto, Lorenzo... Pues ahora que tu sitio suyo ya cambió, ¿verdad? No te confundas con lo que ves. Esta ropa me la prestaron. Yo nada más soy la sirvienta de los Torres Landa. Lucilita, perdóname. Perdón, hermanita. Serás remenso, Lorenzo. ¡Ay, eres rápido, amigo! Luego me pasas la receta, ¿no? Ya me tengo que ir. Está bueno, pasas por mí mañana. ¿Hay mucho que platicar? Te vas con cuidado. Sí. Con permiso. Luciana. ¿Ya vas? Toma. Esto es para ti. Gracias. Luciana. Con permiso, su hermano me debe estar esperando. No, 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 no te vayas, por favor. Necesito hablar contigo. Dígame. Esta noche tampoco te pusiste el dije que te regalé. Perdón, es que... Yo lo escogí, pensando en hacerte feliz. Yo sé, yo sé, pero no está bien. Usted se va a casar. Imagínese que la señorita Gala se entere. Se va a enojar y con toda la razón. No me lo recuerdes. Solo por un instante. Déjame decirte lo que siento. Es imposible negar que bailar contigo fue una experiencia bellísima. Para mí también. Para mí fue muy lindo, como... Como un sueño. ¿Y verdad? Sí. Nunca esperé que esta noche fuera tan especial. Yo fui quien lo vivió. Para mí fue especial. ¿Sabes una cosa? Eres la mujer más hermosa. La más hermosa que haya visto en mi vida. Luciana. ¿Por qué guardas tantos secretos? Te has convertido en un enigma. Un enigma. Que me está volviendo loco. No, no. No, no diga eso. ¿Te acercade? No, no. Ya no sienta miedo. Haces que me entregué con cara latino. Y que no quede ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya me esté siente... Luciana Mi amor ¿Qué haces aquí? ¿Con quién estabas? Solo Ya iba para el salón Pues vamos Porque no me quiero ir Sin bailar contigo Vamos Oye ¿Viste? Resolví el problema del vestido ¿Te gusta? Sí, qué bueno que lo resolviste Te ves bien Gracias Luciana ¿Todo bien? Sí Me tardé mucho No, no, no Para nada ¿Necesita algo? No, gracias Nada más que creo que ya es momento de irnos a casa Sí, le voy a avisar a Genaro Sí, gracias A ver, yo voy contigo Muchas gracias, Luciana Ya te puedes ir a descansar Hasta mañana Buenas noches Luciana Felicidades Te veías hermosa Gracias Oye, lo hiciste muy bien Buenas noches Que sueñes con tu familia Vámonos, cuñadito No, no No, no 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 ¡Gracias!